Hola comunidad de Hype, soy Arroba Sayuri y hoy quiero cantar un tema llamado El Espanto, que es un merenguito. Más allá de no ser donde tampoco se sabe cuándo, dicen que sale un espanto. Más allá de no ser donde tampoco se sabe cuándo, dicen que sale un espanto. Que lo vieron no se sabe ni cómo, ni dónde, ni cuándo, ni por qué andaba empatando. Que lo vieron no se sabe ni cómo, ni dónde, ni cuándo, ni por qué andaba empatando. Yo lo vi, yo sí lo vi, yo lo vi, yo sí lo vi. Era un muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en los bolsillos y una macabra sonrisa. Era un muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en los bolsillos y una macabra sonrisa. Yo lo vi, yo sí lo vi, yo lo vi, yo sí lo vi. Más allá de no ser donde tampoco se sabe cuándo, dicen que sale un espanto. Más allá de no ser donde tampoco se sabe cuándo, dicen que sale un espanto. Que lo vieron no se sabe ni cómo, ni dónde, ni cuándo, ni por qué andaba empatando. Que lo vieron no se sabe ni cómo, ni dónde, ni cuándo, ni por qué andaba empatando. Yo lo vi, yo sí lo vi, yo lo vi, yo sí lo vi. Era un muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en los bolsillos y una macabra sonrisa. Era un muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en los bolsillos y una macabra sonrisa. Yo lo vi, yo sí lo vi, yo lo vi, yo sí lo vi. Tenía los ojos pilados, tenía el bigote chorreado, tenía los pelos parados, tenía la barba para atrás. Y bailaba este merengue, ese abrazo así de negro lado, y bailaba este merengue con ese ritmo atravesado. Tenía los ojos pilados, tenía el bigote chorreado, tenía los pelos parados, tenía la barba para atrás. Y bailaba este merengue, ese abrazo así de negro lado, y bailaba este merengue con ese ritmo atravesado.